Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Peso, soy pianista profesional y siempre estoy en contacto con pianos y con teclados y hoy venimos a presentar una nueva actualización de la versión anterior de este magnífico teclado de 88 teclas que es plegable y que podemos llevar a cualquier parte. Hablamos del Black Star, del carry-on, que es perfecto para poder llevar nuestro instrumento prácticamente a cualquier lugar. Solo pesa 1,6 kilogramos y en el momento en el que está plegado ocupa solo 33 centímetros, con lo cual lo podemos llevar en nuestra maleta de viaje, en nuestra mochila y allí en cualquier lugar lo podemos desplegar y tener un piano de 88 teclas. La gran novedad de este producto es que disponemos de un teclado de 88 teclas con su tecla dinámica para poder tener distinta velocidad en los sonidos respectivos que queramos utilizar. Así podemos tocar más fuerte o más piano. Otra gran novedad es que podemos conectar este mismo teclado a través de USB a nuestro dispositivo, nuestro ordenador o también por Bluetooth, que esto es muy importante porque no necesitamos cables. Podemos directamente conectar a nuestro dispositivo móvil este magnífico teclado, así poder hacer música en cualquier lugar. También podemos utilizar nuestro carry-on sin la necesidad de conectarlo a ningún otro dispositivo porque disponemos de dos altavoces integrados en estéreo. Este teclado es ideal para todo tipo de usuarios, tanto para principiantes, para estudiantes, para niños, jóvenes, personas adultas y también para profesionales. Yo en mi caso lo utilizo para poder en los viajes, en las giras, en los tours, poder llevarlo a cualquier lugar, en los hoteles, en las pruebas de sonido y siempre poder conectarlo tanto a mi ordenador como poder estudiar en mi lugar de trabajo. Dentro de su portabilidad hablamos de un teclado que tiene una batería con una duración de hasta 8 horas y también incluye este pedal de sustain de 3,5 y esta bolsa de transporte para que lo podamos llevar seguro a cualquier parte. Una de las cosas que más me gustan es que no necesito, como comentaba antes, otro dispositivo para hacerlo sonar. Al margen de los altavoces que trae incorporados tenemos 128 sonidos y 128 acompañamientos dentro del carrion que suenan por ejemplo de esta manera. Un piano. O también tenemos sonidos característicos como... Como un D-X7. También disponemos de sonidos antiguos como un clavichén balón. Y órganos, sonido de batería, sonido de cuerdas, sonido de bajo. La verdad que es una oportunidad magnífica para poder llevar tu música a cualquier lugar. Gracias. 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 Gracias.